Ya estamos de regreso, ya está aquí Adolfo Ponce de la Garza. Un gusto tenerlo en el estudio, que siempre es mejor que por la vía telefónica. Más sabroso, ¿no? La reina. Nada más para hacer análisis político. También que pasamos de la música y de cri-cri y de la literatura erótica a la tragedia. A la tragedia. Shakespeareana de la Administración Pública Municipal de León Fito. Bienvenido. Gracias. Muy buenas tardes a todos los que atienden el programa, el segmento. Así es, ¿no? O sea, estaba viendo la entrevista con Eugenio de León, estupenda, ¿no? Iba a venir y luego que del vuelo ese mañanero, pues bueno, llegó desvelada además y dijo, mejor me descansa un rato. Fíjate nada más, el vuelo mañanero que no llega, que se cancele y todo. Sí, y un triunfo político que se adjudica a... Miguel Salim. Miguel Salim y el PAN, ¿no? Fernando Torres Graciano, ya inclusive hasta con cintillos en redes sociales de videos donde se adjudican realmente. El castigo a las líneas aéreas que sean impuntuales. Y todo, porque está normando todo, hasta la sobreventa, la actuación con mujeres embarazadas. O sea, es una transformación radical. Es bueno. Sí es bueno. ¿Era necesario? Era necesario, ¿no? Porque creo que ya las líneas aéreas estaban pasando hasta actuar de otra manera. Pues va a ser muy popular entre toda la gente que usa los aviones, que ya es muchísimo. Y a nivel... Y gente que había dejado de usarlos por lo mismo. Por lo mismo. Y entonces, y a nivel nacional, les va a dar mucho realce, mucho de qué hablar a la iniciativa. Miguel Salim es una verdadera ave fénix, ¿no? Una ave fénix. Y todo porque un día sale enojado del aeropuerto aquí de Roma, México, con el ejército de la del vuelo. Y todo sale de un tuit que dice que les va a poner la legislatura y que no puede ser. Y se enojan con las aerolíneas. Y de ahí nace todo. Pero bueno, pero algo que comparte con mucha gente. Totalmente, o sea. Totalmente. Era necesario, ¿no? Pero ahí está. Fíjate, un triunfo político. La lectura erótica de la novela de Rayo. De Rayo. De Rayo. Pero bueno, está bien. Y nos vamos a la tragedia, ¿no? A ver, ¿cómo viste esta semana el alcalde que empieza con este episodio de censura? Y luego la decisión que todo el mundo decía que no iba a tomar nunca. Separarse de su vocero histórico. Originalmente, originalmente, todo el mundo... Ellos mismos decían que no era cierto, ¿sí? Que no había sucedido el acto de censura. Que Coco se había autoinmolado. Y que era mentira. Que era decisión. Incluso lo puso en Twitter, en redes sociales, el mismo Héctor López Santillana. Diciendo, señores, eso es un asunto interno de la empresa. Eso arreglenlo allá. Ya nosotros no tenemos nada que ver. Y luego viene lo del chantaje con lo de la foto. ¿Sí? Y no es cierto. Nosotros no. Nosotros no chantajeamos. Esto imposible. Bla, bla, bla. Pero... Les cortan la cabeza al día siguiente cuando ya vienen a presentar la denuncia de los periodistas. Este, ya formalmente. Y curiosamente... Bueno, Coco más que los periodistas, ¿no? Coco, bueno. Arropada por muchos. Es una mínima solidaridad de un pequeño grupo de... Y bien... De gente a las que nos importa esto que está pasando y que estamos discutiendo de que hay que cambiar la visión de las cosas. Totalmente. Y luego viene el cese fulminante. ¿Le cortan la cabeza? Si los medios de comunicación no están tan preocupados por el tema de la censura, es porque venimos de una normalidad. La censura es una normalidad. Una normalidad. En su modalidad de autocensura y en su modalidad de negociaciones entre los poderes públicos y los medios de comunicación, a cambio de lo que está debatiendo, el tema de la publicidad. Eso es con la máxima López Portillista, ¿no? De no te voy a pagar para que me pegues. Entonces, este... El paso es que no habla el Estado, habla el funcionario transitorio que usa los dineros públicos como si fueran suyos. Como si fueran suyos y como arma de negociación. Pero hay un tema, Fito, importante, que sí es tema de análisis político. O sea, esta prensa que hasta hoy tenemos, de la que formamos parte, de donde venimos todos, que ha crecido junto con este sistema político, bueno, pues hoy está asociada a un sistema político en franca decadencia. Afectado... A ver, ¿qué periódico serio de Veracruz alzó la voz contra Javier Duarte? Contra Duarte, ninguno. O de Chihuahua contra César Duarte en su momento, denunciando a tiempo que había cosas que estaban ocurriendo que estaban mal. El de Aguascalientes con el Reynoso Femad, ¿sí? Y te vas a los de... al que quieras... Saluda que el político cae, pues también cae en evidencia la prensa de su Estado que nunca dijo nada. Totalmente, porque ahorita esta misma prensa no va a poder llegar a decir, oigan, es que sí es verdad, vayan por ellos. Oye, ¿qué no te habías dado cuenta? O sea, discúlpame, entonces tu trabajo, ¿dónde está? O sea, todas aquellas partes que aplaudiste, todas loas que escribiste a favor de, entonces, ¿dónde quedaron? O sea, ni modo que se hayan engañado a todo mundo. O sea, por algo te callaste, por algo fuiste omiso. Y ahorita es lo que estamos viendo aquí en el municipio. Un... tres, cuatro, cinco medios, ¿sí? Este... se juntan para romper esa sinergia, donde sí le están diciendo a un municipio que viene... que está en decadencia. Que no se vale censurar. Oye, no se vale de esa manera. Y menos que lo haga el alcalde. Porque la entrevista fue con él y él se sentó cómodamente en una mesa donde había salido una conductora. O sea, hasta creyendo la hipótesis de que lo hizo la empresa, tú como político, votado, electo, buscando legitimidad, estarías diciendo, ¿dónde está Coco? Este es su espacio, ¿no? ¿Por qué no está aquí? Bueno, y si no, mi público, yo como empresario, se van a preguntar, oye, ¿y la titular del programa dónde está? ¿Por qué ahorita, que es la figura número uno del municipio, viene a mi casa, donde hay que entrevistarla, ¿por qué no está Coco? ¿Por qué está otra persona, no? Entonces, lo quisieron manejar como problema interno. La carta de la empresa que hoy se presenta para esculpar a Nacho Camacho me parece totalmente autodesacreditada. Porque si es la misma empresa que permitió que su conductora la quitaran o la quitó ella misma, pues, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y la otra, ¿por qué hasta después de que le cortan la cabeza? O sea, ¿qué está pretendiendo esa carta? Yo veo varias cosas, ¿no? La primera, la carta pretende salvar al decapitado. ¿De una probable inhabilitación? De una probable inhabilitación. Una sanción administrativa para que pueda seguir profesionalmente desempeñando algún otro cargo, no en el municipio, pero sin embargo en el gobierno del estado. La exhibe, la exhibe el alcalde. ¿Por qué la exhibe? Casi, casi le da instrucciones a la Contraloría que depende de él para que lo exonere. Para que lo exonere. O sea, aquí lo exhibo, la carta, y la mando con instrucción a la Contraloría para que tome nota de la carta de que la empresa está diciendo que eso es bronca de ellos, que no hubo un chantaje, que no hubo, que es allá Jaime. ¿Por qué el alcalde no escucha también la versión de Socorro? Bueno, la pregunta... Ella tuvo que ir a decirle, pero él no ha sido para llamarla y decirle, a ver, platíqueme, vamos a platicar con Carlos. Lo mismo que pasa en el Congreso con Héctor Jaime Ramírez Barba y el caso de Carmen Pizano, que le cree todo al diputado Juan Carlos Muñoz, pero no ha platicado con Carmen Pizano. O sea, los políticos protegiéndose a sí mismos. Esa es una especie... Es parte de la crisis que tenemos. Pero esa es la crisis que se está reflejando en la administración municipal desde muchas perspectivas, pero no la burbuja con el asunto de Coco. O sea, ahí es donde... Sí, realmente es un exceso ya grosero. Exacto. Pero la actuación... Pero la actuación general es errática. La actuación general del municipio en León cada vez es más preocupante porque viene un proceso electoral. Lo podrías llamar falla sistémica. Lo puedo llamar... Pero no funciona la protección civil que no logra revisar las estructuras del estadio, por ejemplo. Obviamente no funciona seguridad pública, donde además hay que ir a que Álvaro Cabeza de Vaca venga como una especie de consultor externo a tratar de arreglar problemas que no arregla. No está funcionando la Secretaría del Ayuntamiento. Se están quedando muchas cosas atoradas. No está funcionando la coordinación del propio ayuntamiento porque hay varias corrientes internas. El PAN con una mayoría basta, que además ahora sumó al candidato este que ha llegado del Partido de Encuentro Social, pues tampoco está funcionando. Que ella se volvió súper crítico, por cierto. Ahora ya protege con ese tuit que él hizo a la del DIF en la entrevista. Por favor, no le hagan preguntas. Si le van a hacer preguntas, no le hagan preguntas políticas. A ver, por favor. Ese muchacho es de multidespedida en la política. O sea, no, no, no. Y él cuando era del otro lado, nomás se dedicaba a hacer preguntas políticos partidistas. Nunca fue muy... No, pero las que hizo fueron de ese tinte porque no le daba para más. Pero luego resulta que ahora que ya es más azul que... A ver, pero la caída de Nacho Camacho, que es un guardián del templo sagrado en el equipo de Héctor López. Porque viene con Héctor desde hace muchos años. ¿Te parece que es inicio de una crisis? Sí. Es el reflejo ya de una crisis. Es el reflejo de decir, ¿quién provoca la caída de Nacho? O sea, no la provoca Coco ni la provoca... No, la provoca Nacho. Bueno. Con su suma de errores. Y yo creo que el error no tanto fue la censura como tal. El error fue el chantaje de la publicidad. Ese es el delito, ese es el error que hay que monitorear. Aunque dicen los clásicos que la tarugada es la primera y todas las demás son consecuencias. Consecuencias. Pero bueno, supongamos... Si no te metes en el tema de escoger quiénes son los entrevistadores de tu patrón... A ver, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Nacho no tenga la capacidad suficiente como para analizar cómo se ha sido el comportamiento de Coco desde el inicio de la administración? ¿Qué tipo de preguntas ha hecho? ¿Si ha sido insidiosa o no ha sido insidiosa? ¿Si ha sido maléfica o no? Y para decirle, oye Coco, no seas gacha. Oye, te encargo a mi jefe, ¿no? O sea, porfa. Vas libre, pregunta lo que quieras. A ver, ¿y por qué no mejor capacitar al alcalde lo suficiente... Totalmente. ...para que sea capaz de enfrentar cualquier entrevista? ¿Quién pregunta? Que eso es lo normal. No lo vas a tener en un capelo... No, no, no. Eso es lo normal que debe ser. Oye, un alcalde elegido por mayoría, donde ya pasó, donde traes una experiencia... Un hombre educado que viene de 10 años en la administración estatal, tiene miedo a un reportero que fuera el más temible de Guanajuato. ¿Qué preguntas le puedes hacer? Y ya fue el gobernador interino, ¿no? Entonces, ¿por qué protegerlo de esa naturaleza? ¿Y por qué no enfrentarlo a lo que es normal? Yo creo que ahí es el error. O sea, nada tiene que ver... Ese es el error. El error es que no llegues a los medios, suelto, equipado con tus informaciones y con tus datos, a convencer a los ciudadanos. Los medios son medios, lo que importa está más allá, los que escuchan, los que leen. Y convences de que estás haciendo las cosas bien, que hasta ahora no ha pasado. No ha pasado. ¿Por qué veo que este es el punto de inflexión? ¿Por qué es la decadencia? Porque son sabedores de que hay una crisis sustancial y hay una crisis endémica en la administración. En ese momento, Nacho, desesperadamente, no han podido levantar la imagen de Héctor a ningún costo, ni con las 400 obras, ni con las 500, 200... Las 400 obras hasta hoy son un listado. De buenas intenciones y que no están... Puede que en unas semanas sean y se conviertan en un escarbadero por toda la ciudad que va a poner a todo mundo de muy mal humor. De muy mal humor. Bueno, ya empezaron en el eje ahorita que venía a quitar todas las plantas de los camellones y todo, porque supongo que ahí van a... Pero si hay eficacia en la Dirección de Obras Públicas, que hasta hoy yo tengo mis dudas, pues terminarán cuando casi estén empezando las elecciones, ¿no? Totalmente. Pero bueno, esto no ha logrado... Acuérdate, Bárbara Botello, con la remodelación de las calles del centro. Eso fue su acabose, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? Desesperadamente, tratando de proteger, de decir, ya que no caiga más, vamos a tratarlo de que se enlode lo menos posible, de que me lo ensucien lo menos posible, de lo enlodado que está y de tan caído que está. Entonces, en ese momento, comete un error serio de trabajo normalito, ¿sí? No hay que justificarlo, pero también hay que señalarlo. No es tan grave, pero es un error serio en este momento. Y le provocan que le corten la cabeza. ¿A quién le provoca que le corten la cabeza? Intervención de gobierno o del Estado. Bueno, Miguel Márquez tiene ahorita a Héctor en un puño, porque las 400 obras, en buena medida, son de obra estatal. Y porque ya es la última línea de salvación que tiene. Las otras líneas ya se perdieron, las que se lanzaron. Entonces, es lo último que le queda. Y no podía estar ya soportando otra más del alcalde. Entonces, ¿sabes qué? O actúas o actuamos. Ya no se puede más. La presión se incrementó. En ese momento, le cortan la cabeza. El amigo pretende defenderlo. Lo cual es... Ya no te puedo decir si es loable o ya no te puedo decir si es bueno o es malo. Pero pretenden defenderlo con la famosa carta. Sí. Bueno, pues Héctor ha dicho que él evalúa a esos funcionarios, que todos están sometidos a su evaluación. Aquí les dicen, bueno, ¿cuál fue la evaluación de Nacho? Sería bueno saberla. Si es mala, ¿por qué no se tomó la decisión antes? No creo que los acontecimientos de los últimos días. Si es buena, ¿por qué lo defenestro? ¿Por qué lo defenestro? Si es por este error y tiene la carta... A ver, la carta ya te dice que ya no hubo error. La carta es una falsificación. Dice la carta que ya no hubo error. Que Nacho es inocente. Las mismas presiones que hicieron que Socorro Bernal fuera retirada de la cabina, que hicieron que Socorro Bernal bajara inicialmente sus posiciones de redes sociales, son las que están operando ahora para que entregue esa carta. Entonces yo me haría una pregunta. O sea, el tema sigue siendo la coacción de la promesa de publicidad hacia la pobreza. Entonces yo ya nada más quedaría con una sola pregunta. Y no es hacia Héctor. Sería una pregunta hacia la empresa. ¿Por qué, si es verdad, que Jaime manipuló, que Jaime hizo, deshizo, a nombre, utilizó... Jaime Ramírez, el periodista. Sí, y utilizó el nombre de Héctor, ¿eh? ¿Por qué? De Héctor López. De Héctor, perdón, de Héctor López Santillana. Sí. ¿Por qué Jaime tiene que seguir al frente? No es al que le cortan la cabeza. Aquí cada respuesta genera nuevas preguntas. Pero está muy... Es muy aleccionador que ahora esto sea tema. Que lo podamos hablar los otros medios. Como mañana se podrán hablar de otras cosas de otros medios, incluyendo Zona Franca, ¿no? Los medios somos entidades de interés público. Totalmente, ¿no? Y eso te demuestra entonces que el empresario tiene que ver por su empresa, ¿no? Y el empresario parte de una... El dueño de una empresa de comunicación social, como es esta y como es la poderosa y como son las otras más, tienen que basarse en la credibilidad, ¿no? Que les le den a sus, este... Ahora sí que, pues a sus lectores y a sus clientes potenciales. Y hay un tema adicional. Las estaciones de radio son concesiones federales. Correcto. ¿Se vale practicar censura en... En una concesión federal. En una concesión federal. Hay muchas preguntas. O sea... Es válido, no hay sanción. No hay sanciones. O sea, hay muchas preguntas. Las políticas públicas de comunicación que regulan esto, Cofetel, etcétera, tienen un valor. Digo, la censura es un antivalor, ¿no? Sí, claro. Se trata de los derechos de las audiencias. Ahora cuentan. Aunque hay una reforma en estos días que otra vez las limita, que es lo que es el cabildeo de los grandes medios de comunicación. Así es. Pero bueno, hay muchas preguntas. Te digo, y cada vez nos damos cuenta que esto no cuadra. Y cuando no cuadra, sí, algo está mal. Y desgraciadamente sigue siendo un reflejo de decisiones mal tomadas. Volvemos al inicio, a la administración pública municipal. Decisiones mal tomadas en el Ejecutivo. Decisiones mal tomadas en la operación. Que lo distraen de los objetivos principales. Que lo está distrayendo totalmente de lo que es. Gobernar. O sea, no está gobernando. Está nada más administrando. Y mal. Imán, el municipio. Bueno. Lo seguiremos revisando. ¿Te parece? Claro que sí. Aquí el próximo viernes, que es 5 de febrero. Yo creo que no hay puente. Aquí estaríamos. Bueno, no se trabaja, pero aquí estaríamos. Si no, lo anunciamos con piombo. Y tú, muchas gracias. ¿Escribes de esto en Zona Franca? Sí, vamos a escribir de esto en Zona Franca. Te leemos también ahí. Compartimos tu colaboración. Gracias. Bueno, continuamos. Vamos a una pausa. Creo que vamos a Zona de Juego. Regresamos. Gracias. Gracias.